¡Ay, piranhas! Hace algunos momentos, como en las imágenes que ustedes están observando, ha ocurrido un violento enfrentamiento aquí, exactamente en la cuadra 4 de la calle Benjamín Franklin. Esta calle está ubicada en Atevitarte, exactamente en la jurisdicción de Salamanca. En el video se puede observar cómo dos grupos de jóvenes se enfrentan violentamente, incluso en algún momento utilizan bombardas. Ellos se lanzan estas bombardas unos a otros tratando de perseguirse y agredirse violentamente. Según nos han reportado, esta gresca se inició una cuadra más atrás y llegaron exactamente hasta este punto, hasta esta cochera, donde comenzaron a lanzar las bombardas. ¡Vamos! 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 De estas casas y los vecinos realmente están aterrados Siempre ocurre señorita, siempre Estamos con esos miedos Las criaturas se asustan, uno corre Otros tiran su... ¿Cómo se llama? Su bombarda Todo eso tiran, pues su... Ya quieren hasta bomba lagrimógena, tiran Nosotros necesitamos un apoyo del policía Porque no, no hay No hay presencia policial Llamamos y demoran en venir Demoran en venir Precisamente el video que grabó Un vecino, una persona que vive Por acá, lo hizo desde un quinto piso Él estaba aterrado De poder salir de su vivienda Y nos comenta que la situación aquí Se vive de la misma manera todos los fines de semana Según la policía Estos dos grupos han sido identificados Como el grupo de los Gurumete Y el grupo de los Sikwani Son dos grupos de jóvenes que se enfrentan Cada cierto tiempo Aparentemente son barristas De dos grupos De dos equipos Uno de la U y otro de la Alianza Son malos barristas Que lamentablemente Vienen a hacer desmanes Aquí en la cuadra 4 De la calle Benjamín Franklin Los vecinos están muy aterrados Y todavía indignados Porque a una cuadra Nada más A una cuadra De este lugar Se encuentra La central de videovigilancia La central de serenazgo De la jurisdicción De Ate Salamanca Nosotros hemos podido verificar Que efectivamente Ahí se encuentra Esta sede De serenazgo Pero lamentablemente Los vecinos denuncian De que no notan La presencia policial Y tampoco La presencia De los serenos Aquí en la zona Toda la vida es esto Toda la vida pasa esto Pasa guerrero Todo eso Piedra De casi interdiario Están agarrando ahora De agarrar la costumbre De tirar piedra De bombarda Hace una destrucción Y efectivamente Estamos verificando Toda esta cuadra De la avenida 4 Y a pesar de que Hace algunos instantes Ha ocurrido Este violento enfrentamiento Entre estos dos bandos No hay ningún Miembro de serenazgo Presente en este lugar Nosotros hemos acudido Hacia la comisaría De Ate Salamanca Y bueno Ya se han apersonado Aquí algunos agentes Policiales Y están resguardando La zona Sobre todo Para dar seguridad A los vecinos Nosotros vamos a Ver efectivamente Cómo es que Se desarrolla esta situación Porque los vecinos Como ustedes observan Son varias casas Alrededor de esta cuadra Que todos ellos Están aterrados Porque temen De que en cualquier momento Estos dos grupos De jóvenes De vándalos Regresen Y vuelvan a originar Estos desmanes Poniendo en peligro Sus vidas Esta es la información Que tenemos Desde Ate Salamanca Adelante estudios Aterrados Aterrados Están los vecinos De Salamanca Como dicen Con frecuencia Por estos Delincuentes Que se hacen Llamar Hinchas Pero que utilizan El fútbol Como excusa Para cometer Estas fechorías Y precisamente Vamos a conversar Con ellos Porque Talía Agaray Está en el lugar Talía Adelante ¿Qué tal Mabel? Buenos días Estamos ubicados Exactamente en el lugar Donde se inició La gresca La madrugada Esta es la calle Sargento Y por aquí Es que ingresaron Un grupo De estos sujetos Delincuentes Vándalos En realidad Provistos De incluso Bombas lacrimógenas Que comenzaron A lanzarse Entre ellos Sin importarles Que alrededor Habían personas Que temerosas Tuvieron que ingresar A sus viviendas Para tratar De ponerse A buen recaudo Ya quedan algunos vidrios En realidad De lo que ha ocurrido Durante la madrugada Pero lo que sí están Son los vecinos Muy preocupados Porque siempre ocurren Este tipo de peleas Señor Sí señorita Casi todos los días En la noche Más que nada A partir de las 7 de la noche Comienza el problema El serenazgo No hace nada Claro Porque la caseta de serenazgo Está exactamente en la esquina Señorita Pero no hace nada Lo que es nada Señorita Algo llama Y no te hacen caso Ustedes que viven por acá Me imagino que ni siquiera Pueden salir a las calles A partir de las 6 de la tarde Porque está invadida Por estos vándales Sí señorita Así es La gente no sabe La criatura misma No puede caminar De salida Desde ahora ¿Y la policía señor? No viene señor Para nada Patronero tampoco No viene por acá Claro Muchas gracias señor Esta es exactamente La esquina Donde estos sujetos Se encuentran Son el grupo de Son dos grupos Uno que supuestamente Pertenece a un equipo De la alianza Y otro que supuestamente Pertenece a la U Son los grumetes Versus los Cicuas Es lo que nos indican Y este grupo Se encuentra precisamente En esta esquina ¿Por qué? Porque de esta esquina Hacia la izquierda Se encuentra el barrio De los Cicuas Y de esta esquina Hacia la derecha Se encuentra el barrio De los grumetes Entonces es este punto En el que ellos Se concentran Y aquí es que Origina la pelea Y estamos observando En las imágenes Registradas por un vecino Que con su celular Pudo identificar Pudo ver Cómo es que estos sujetos Lanzaban las bombas Lacrimógenas Exactamente Hacia esa cochera Vean la cantidad De carros El peligro Que esto representó Esta actitud Vandálica Ha representado Porque lanzaban Sin darse cuenta Sin darse cuenta De la tragedia Que podían ocasionar Son decenas De carros Que en esta cochera Se guardan Y aquí Afortunadamente Ningún carro Pudo Ningún carro Fue En todo caso Afectado Por estas bombas Lacrimógenas Ni por estas bombardas De lo contrario Habríamos tenido Un incendio Terrible Aquí Afortunadamente No se vio Ningún carro Afectado Pero vamos A la cantidad De bombas Que se utilizaron Esta madrugada Estos sujetos Durante su pelea Muchos vecinos Nos comentaban Comerciantes Que tienen aquí Sus negocios Que ellos se ven Obligados incluso A cerrar A las 5 de la tarde 6 de la tarde Ya no pueden Atender sus negocios Porque saben Que estos sujetos Comienzan a invadir Esta esquina Y lamentablemente La policía No hace nada En la esquina Se encuentra En la esquina Una cuadra más abajo Se encuentra Una caseta De serenazgo No solamente una caseta Se encuentra La central De Salamanca De serenazgo Y lamentablemente No hay personal Que venga Durante el día Menos durante la noche A poder darle seguridad Aquí a los vecinos Nosotros mismos En la madrugada Hemos podido verificar Que no había nadie Este lugar A pocas horas De haber sido tomado Por estos vándalos No había ningún sereno No había ningún policía Tuvimos que ir A la comisaría Para poder traer Aquí un patrullero De Salamanca Para que puedan Los vecinos Estar de alguna manera Un poco más seguros Vamos a conversar Con el presidente El señor Rodolfo Que nos puede recibir Esta mañana Señor Rodolfo Usted lleva Mando a los vecinos Y usted está Muy mortificado Por esta situación Bien preocupado Bien preocupado Al ver que los jóvenes De esta zona Ya hace mucho tiempo Están en esos En esos encuentros No sé Lo hacen Por ellos Sentirse mejor Pero lamentablemente Produce bastante Preocupación Dentro de la población Poniendo en riesgo Como ustedes han visto En esta plaza De acionamiento La ponen en riesgo En cualquier momento Se prende un carro Y volamos todos ¿Sí? Utilizan piedras Bombas ¿Qué es lo que ellos Utilizan para enfrentarse? Bueno Las primeras veces Que esto siempre Es conceptual Y siempre lo hacen ¿Siempre ha ocurrido esto Y nadie ha hecho nada? Bueno Es que nos ha alarmado El sábado anterior El pasado Que ha sido Mucho más grave Ha habido hasta Bombardas Han habido sables Como le decía El vigilante Entonces ha sido Muy grave Que hasta el mismo Se ha atemorizado Porque él Tiene carácter Y puede manejar El asunto Pero esta vez no La situación se torna Cada vez más violenta Y ya definitivamente Esta noche Ha empeorado La situación Ellos utilizan sables Me dice Piedras Ellos esgrimen Los sables Claro que entre ellos Se pueden dar No atacan a la población Pero ya ponen en riesgo Con un tablazo Imagínense Que puede caer La cualquiera ¿Quién sabe Bajo qué sustancias De repente Estos vándalos Estén actuando Porque agarran El sable Y como dice el señor Lo arrastran En la pista Lanzan bombas Lacrimógenas Ya en la madrugada Conversábamos Con las dueñas De una cevichería Que incluso Ellas nos comentaron Que se sienten Muy inseguros Por la zona Vean ustedes Todos estos pasajes Son invadidos Por estos vándalos ¿Cuál es el nombre De este pasaje señor? Este pasaje Se llama Lizardo de Izaguirre Lizardo de Izaguirre Entonces Por aquí Es que ingresan Un grupo De los grumetes Agarrándose En pelea Con otro grupo De los secuanes Que ingresan Del barrio De allá Entonces Esta es la preocupación De los vecinos Mabel, Pamela Porque incluso Miren Nosotros hemos realizado El reporte Durante la madrugada Y ahorita Como pueden observar No hay ni un solo Efectivo policial Ni un solo Miembro de Serenazgo Que llegue a esta zona Para poder ver El problema real Que están viviendo Los vecinos Absolutamente Abandonados Se sienten ellos Es tierra de nadie Talía Por las imágenes Tremendas Que estamos viendo Estos delincuentes Llegan Y hacen realmente Lo que les da La gana Y no es solamente Una noche Como nos describen Los vecinos Esto sucede Con frecuencia ¿Qué está esperando La policía? Que maten A un ciudadano Que se maten Entre ellos ¿Qué es lo que están Esperando para intervenir? ¿Qué es lo que espera El alcalde? El alcalde de Aten Así es Claro Si se sabe Cuál es la problemática Si se tiene identificado El lugar En donde Se cometen Estos delitos Porque lo que están haciendo Estos chicos Es delito ¿Por qué no intervenir? ¿Por qué no proteger A los vecinos? Es una pena Que inclusive Hasta ellos mismos Tengan que cambiar Sus hábitos Sus horarios Para sentirse protegidos Tienen que cerrar Su negocio A las 5 de la tarde Porque ya saben Que esa es la hora Y que estos delincuentes Salen a la calle A hacer lo que les da la gana Y no tienen protección Una pena Que estos delincuentes Porque no hay otra forma De llamarlos Hayan Tomado control De las calles ¿Cómo es posible De que esta zona Es de los grumetes Esta zona Es del otro grupo? No señores Las calles Son de los vecinos Y de las personas Nobles Buenas Decentes Que quieran transitar Por ellas Sin sentir Ningún miedo Las autoridades De ATE Porque Salamanca Es una urbanización Grande Que pertenece A la municipalidad De ATE Ya deben saber La información Que nos está dando Talía Saben perfectamente En donde se encuentran Estos grupetes Que están allí Causando zozobra En la vecindad Así que esperemos Que puedan Actuar rápidamente No es una zona Abandonada Mabel Yo veo que es una zona Bastante transitada Hay autos Hay transporte público Hay mucho comercio ¿Por qué no hay sereno? Y probablemente Los vecinos También sepan Quienes son Quienes son los líderes De estas bandas De delincuentes Porque esas son Bandas de delincuentes Entre ellos Se conozcan Así que Que se dé una vuelta Pues la policía Que trabaje Que haga algo ¿No? Para evitar Que esta situación Empeore Y de una vez Se detenga También en beneficio De los vecinos Talía Muchas gracias Son cosas que pasan En nuestra capital A diario Y lamentablemente Los ciudadanos No nos sentimos Protegidos Esta es una Muestra De ello Sería